Ahora, están ya los moteles que te digo, mira, yo soy más viejo que tú, a mí me tocó mucho en mi época que era los moteles, era cuando apenas empezaba, estoy hablando de moteles de aquí en Monterrey, era el Dalí, el Casablanca, que eran apenas los moteles de, ¿cómo se le llama? Que tienen una temática. Una temática, antes el motel, motel en sí, era, llegabas, te sacaban pinche libro y de que te apuntabas así de que, Iván y la señorita Marta, y eran, a mí me da risa, regresando al motel este que tú fuiste al siesta, yo fui con una chava, sabes que el motel está de la verga cuando estás acostadillo, cama individual, no era matrimonial, individual, sábana de Mickey Mouse, y estás así todo así, tapadillo hasta aquí, y así la verguía así de afuera y estás esperando a la morra, se mete a la morra, cierra la puerta porque se va a poner la morra, pues se va a poner cómoda, y nomás escucha. Ay, se chingó el lavabo. Y luego por abajo de la puerta empieza a salir agua, un chingo de agua y tú, esta pendeja se amacizó en el lavabo y lo chingó, abres el lavabo hecho cagado y la vieja así, limpiándose la cola así de que estaba haciendo popó. Me puse nomás la mano, sabes que era un mal motel. Pinche imagen tanto de la verga, me pusiste. Sí, güey, y luego te metes a bañar con ella y el tubo sin regadera, nomás sale el agua dura, así de esa agua de pozo, güey. Chingo de chinos en el red, en la, donde sale eso, güey, en la, no sé, como en la alcantarilla, no sé qué verga. Sí, así que te, son pelos públicos y tú. Sí, sí. Y le dices a la morra, mira, si te puedes desnudar lo menos posible y ahora que te pongas en cuatro, ponte dos servilletas, ahorita que te ponga en cuatro. Güey, ahora son temáticos. No, eso es una mamada, carnal, son colonias. Parece que, yo pensé, la primera vez que vió el Kioto dije, ah, se adelantó los de pesquería, güey. Sí, güey. Y pusieron acá la polo, sí, güey, pero no, ya después me dijeron, es un motel, carnal. Las primeras veces yo pensé que era hasta un restaurante, carnal, no lo podía creer que era una inversión para fuera, pero pues la carretera siempre ha sido un territorio muy fértil para moteles. Claro. Vuelves de, es que también. Al ver de la montaña. Nunca llegaste a un motel así nomás porque de pronto se te torció el volante, hermano. Sí. O sea, no lo planeaste, simplemente fue. Llegaba con mi viejo, yo una vez me, fíjate, hay uno en la carretera que yo llegaba, y me había peleado con mi señora, todos tenemos problemas, y me fui a quedar al motel y me dice, no te puedo reservar un hotel porque es para dos personas, es para este pedo, pero tenemos habitaciones para una persona. Me acuerdo que era en 1500, obviamente me sentí de la verga, así de foco rojo, entré cuarto solo y la tele viendo el canal 5, el canal 12 y ya. Pues ya mejor pides una puta. Sí, y estuve a punto de ir, ah, no, pero estaba casado. Sí, exacto, exacto. Estoy casado. Estás, sí. En ese entonces también estabas. Había peleado con mi señora. Estabas y estás. Sí, estoy, estoy, entonces cae ahí. Pero a mí cuando yo hago ese crossover, cuando dices tú, a ver, güey, ya no es el motelito pedoro del centro. No, 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 no. Y entras a este tipo de cosas y te impresiona que hay una alberca, que llegas a lavarte la cara y dices, a ver, hay un pinche calzador para ponerte el zapato, hay palustrar los zapatos, mármol granito, hay mármol granito, y luego cepillo de dientes, chanclas con motel monseñor, dices tú. Y es que, carnal, pues lo hemos platicado, es un giro que deja y también si lo segmentas a un mercado un poquito más, ya no te va a caer el albañil por el salimón, sino va a llegar a la barra fresita. No hay pedo, hay para todos, güey, depende de donde estén, pero... Compadre, le mando un saludo a amigos, no los voy a quemar, pero rentan habitaciones de motel, hay un motel aquí en Monterrey donde caben 15, 16 personas. Yo nunca he ido, me dijeron, alberca, besa de billar, y dices tú, la rentas por un rato y está bien, merda, güey. Fíjate que también ventajas de ser así, blanco, es que no siempre tiene que ser motel. Yo recuerdo en mi época llegaba a las 6 de la mañana. ¿Cuál era tu intirada? A ver, como para un hotel. Hotel, o sea, te podías llegar a un hotel, ese es mi punto. No necesariamente tiene que ser un motel siempre. Llegabas con la señorita. Sí, ahí de pinche recepción del nuevo hotel, güey. Estaba Irenio Suárez desayunando ahí al lado y la verga, güey. Y de que... Estaba consultado todos los días. Y me decía, señor, este no es un hotel de paso, no le puedo... Le dije, vengo de negocios. Señor, trae la verga paradísimo. De negocios, dije. Señor, la vieja trae la tanga a las rodillas. Y sí, varias veces sí me lo rentaron, güey. Así de que el cuarto... Y, o sea, obviamente sí es más costoso que un motel, güey. Claro. Pero ya no te tienes que estar yendo a las 8 de la mañana, así como apurado de la culpa de estar en... Pues en un motel, güey. Trae una carga distinta, ¿no? Room service, llegas, estás viendo la tele. Digo, ¿me dicen? Sí, hasta te puedes ir tú y la morra le dices, ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Es más, ni le preguntas el nombre. Le dices, voy aquí afuera a ver si hay una máquina. Y yo creo que ya se fue. Porque ni maleta traía. Pero sí, sí hay hoteles que dependiendo la forma en la que llegues, si llegas todo mamado, así. 8 de la mañana. Vengo con los tigres a la concentración. Soy el nuevo falso. ¿Y esta güera quién es? Pues él es el matador Luis Hernández. A la verga el bata.